El fanático, título original, The Fan, es una película de suspenso y drama dirigida por Tony Scott y protagonizada por Robert De Niro y Wesley Snipes. La película fue estrenada en 1998 y se basa en la novela El asesino de la radio, de Peter Abrahams, con una adaptación más que aceptable, la cinta logró ser vista con buenos ojos por el círculo de críticos de cine. La trama se centra en Gil Renard, Robert De Niro, un hombre solitario y obsesionado con el béisbol que trabaja en una tienda de cuchillos y que vive con su madre. Gil es un gran admirador del jugador de béisbol Bobby Raven, Wesley Snipes, quien acaba de fichar por el equipo de los San Francisco Giants. Gil está tan obsesionado con Bobby que comienza a seguirlo a todas partes, a conocer su rutina diaria y a intentar llamar su atención. Cuando Bobby tiene una mala racha en el campo, Gil comienza a creer que él es la clave para que Bobby recupere su forma y gane más partidos. Pero cuando las cosas no salen como él quiere, Gil comienza a tomar medidas extremas para hacer que Bobby gane, incluyendo amenazas, chantaje y violencia. La actuación de Robert De Niro en este papel es sobresaliente. Él logra transmitir la locura y la obsesión de su personaje de una manera que hace que sea imposible no sentir miedo y preocupación por Bobby. Wesley Snipes también hace un buen trabajo interpretando a Bobby, aunque su personaje no es tan complejo como el de Gil. La película en sí misma es visualmente impresionante, con una gran cantidad de tomas aéreas y una paleta de colores brillante y vibrante. La música, compuesta por Hans Zimmer, también es excelente y ayuda a crear la tensión necesaria para una película de suspenso. Sin embargo, la película tiene algunos problemas. La trama es en cierto modo predecible y no hay muchas sorpresas en cuanto a la dirección que toma la historia. Además, algunos de los personajes secundarios, como el personaje de John Leguizamo, parecen estar allí solo para llenar el tiempo de pantalla y no aportan mucho a la trama, aunque su actuación está a la altura de los roles protagónicos. A pesar de estos problemas, el fanático, sigue siendo una película interesante y entretenida que vale la pena ver. La actuación de De Niro es suficiente para mantener a los espectadores pegados a sus asientos y la tensión. Nunca decae. La película también plantea algunas preguntas interesantes sobre la obsesión y hasta qué punto podemos llegar por nuestros ídolos. En resumen, si te gustan las películas de suspenso y drama, el fanático es una buena opción. La actuación de De Niro es excelente y la dirección y la música también son impresionantes. Aunque la trama es predecible en ciertos puntos y algunos de los personajes secundarios son un poco débiles, la película en general sigue siendo emocionante y entretenida. Y nos muestras grandes escenas con un montaje majestuoso que logra darle más dramatismo al final, aunque exagerado se queda en la película así que del espectador.